Río Yo, Tech Music Podcast. Río Yo, Tech Music Podcast. Río Yo, Tech Music Podcast. I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper into this thing. The deeper I go, the more knowledge I know. What to sing, what to bring. What? I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper, deeper, deeper into the vibe. What? I, chillin' in the corner at the shelter all by myself. Checkin' it out, I'm not dancin' no more. But why, 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 what? How on earth are you supposed to vibe around the big ones, the wild, the ones that say they know what is what, but they don't know what is what. They just strut, what the fuck, what? I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper into this thing. And I pretend that they're not there. I just stare. Up in the booth at the dread man, spinnin' the song. Spinnin' it strong. Playin' things like, when can I house begin? That's my shit, what? 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 y y y y y y lo seguimos y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y Gracias por ver el video 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 Bye 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 Go Bye 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Distraído, distraído de la vida que te puebla, tienes corazón, cerebro, alma y espíritu, entonces cómo puedes sentirte pobre y desdichado, distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos, no caigas en lo que cayó tu hermano que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5.600 millones, además no es tan malo vivir solo, yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir, no caigas en lo que cayó tu padre que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como Naria Chopin a los 90, es por solo citar dos casos conocidos, no estás determido, estás distraído, por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado, no hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto no puedes ser dueño de nada, además la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud, de la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llaman problemas son lecciones y la vida es dinámica, por eso está en constante movimiento, por eso solo debes estar atento al presente, por eso mi madre decía, yo me encargo el presente. Gracias. 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 Gracias.